hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro juego de terror que se llama good boy buen chico supongo que tendrá que ver algo que ver con un perrete pero bueno aquí con este terror random convicio estamos aquí en directo como siempre con todos vosotros que estoy al cuadrito del chat y vamos a ver de qué va el juego no tengo ni idea de qué va es mi cumpleaños oye como mola el estilo parece el ink and the no sé qué machín no puede ser aquí me da opción que es esto una imagen de mí a la mierda todo fuera todo estaba en una casa llena de trastos con un perro asesino aunque no lo sé porque no sé de qué va a esto hey qué pasa nada ahí está dice ahí está mi chico del cumpleaños que se ha despertado ya has estado toda la mañana por ahí jugando con los gatos no porque no te quedas aquí y juegas hasta que que se acabe de preparar tu cena especial de cumpleaños ahí se va soy un niño soy bajito no soy un niño hola twinkle toes o las pieses y tos una calabaza una calabaza bebé me faltaba una habitación por mirar por ahí no no puedo salir ya puedo salir a ver el cumpleaños la cena está casi lista porque no pasa por la abuela y le dices que no se pierda como soplas las velas tenemos que ir ahora por la abuela vale esto ya empieza a ser más siniestro vale lo de good boy no era por un perro good boy soy yo soy un buen niño mamá porque en la habitación de la abuela ya está fumando otra vez maldita abuela fumando sus porros a ir a escondidas abuela que se ve la luz del porro a ver chicos queremos entrar aquí en serio queremos entrar aquí con dos cojones vale no estoy encerrado sé que puedo salir cuando quiera a ver abuela salga de la esquina oscura quieres soy yo abuela dios mío eres tú mi muy buen chico porque suena como si fuera un insecto gigante si soy yo abuela vamos abuela ay mi chico bueno es tu cumpleaños no sabes como a la abuela le encanta tu cumpleaños no te he dejado un regalo en la entrada ve a por él abuela da usted miedo quédese ahí por favor un cuchillo ah vale es que está en plano que estaba justo ahí solo tiene un polígono nos ahí va abuela abuela por favor abuela por favor abuela abuela ha sido sin querer sin querer no me castegues otra vez piensas que esto ha acabado has acabado con la marioneta no con el maestro y ahora necesito una nueva marioneta ¿qué? ¿What? ¡Noooo! Ah, no vale, no pasa nada, no pasa nada, una mancha negra que se está tragando toda la habitación, no pasa absolutamente nada. Final 2 de 3 depende de lo que haga con el cuchillo, pasa una cosa u otra. A ver, ya tengo el cuchillo, ¿ahora qué? Ahí no puedo entrar en la cocina otra vez. Aquí está el gatete En el sol del océano ¡Ay no! No puedo matar al peluche, el peluche da igual. ¡Muere! Bueno, es uno de los finales. Lo siento mucho chicos, es uno de los finales, no pasa nada, es un videojuego, son píxeles. ¡Noooo! 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 Pero no quería, no quería verlo. ¡No me lo muestres! ¡Noooo! Y podemos... ¡Eh, eh, eh! Esperate que ahora hay pasos que van por acá. ¿Que ahora podemos ir a por la madre? ¿Me estás contando? ¿O por el otro gato? chicos lo siento, lo siento mucho chicos pero el videojuego me obligó a hacerlo ay y ahora que? que más quieres que haga maldita sea? me lo has quitado todo bueno que pasa mamá? ahí estás, donde esta la abuela? y que es lo que llevas? hijo, hijo que haces hijo, hijo, hijo y yo mamá? lo siento mucho ya ves, que bestias, buen chico, ahora ven a mí, vale, tiene que ser, ahora será la habitación de la abuela, aunque la abuela ya hemos visto que no es el maestro de todo esto esto sigue sin abrirse, aunque cuando la matamos nos dice que eso era solo una marioneta, no el maestro con lo cual, quien es el maestro y donde está? aquí no ha cambiado nada eres tú el maestro? eso significa no, esto sigue sin poder abrirse he matado la caja? he matado la caja de juguetes? la caja de juguetes era el maestro? lo he descubierto así de coña? chico listo, juguemos he descubierto el final secreto así por las risas? chico listo, juguemos como? si no lo sé soy el único que ha encontrado ese final absurdo? por las risas? se apagó las luces o sea que todo esto era el plan, el plan era del cofre? una puerta tapiada una madera, es que realmente le da una patada y lo tiras abajo, pero bueno vale, esto empieza a estar un poco torcido, twisted recurso cinemático para dar la sensación de inestabilidad mental que lo sepáis en las películas, cuando veis que la cámara hace así, es como desequilibrio abajo, que pasa? que está pasando? bueno creo que este niño ha fumado cosas muy raras fuera aquí el buh, fuera buh hombre ah mira, si que está la puerta, está aquí vaya, vaya yo luchando ahí a muerte contra las contra las puertas esas, contra las cajas que pone? THCJUIT? no se que pone pone lo mismo, no se, vamos a probar esta ahí va marionetas Mindy fue la primera, le encantaban las marionetas y su color favorito era el amarillo confiaba en mi para mantener a las marionetas vivas que? esta es Mindy es que nuestra amiga Mindy nos mandó matar a la peña para mantener vivas a sus marionetas has usado la llave amarilla ajá venga otro cuchillo y si no lo cojo? vale lo coge sí o sí y ahora que rompo las cadenas de la del Master of Puppets? estos son puertas también? es una locura vuelvo al mismo sitio no es igual que antes azul billy fue el segundo en alimentarme él era diferente a los otros niños billy no no mantenía los juguetes en mí? le gustaba la biología? su color favorito era el azul minty billy este es la llave azul este es billy vale tengo que conseguir todas las llaves me faltaba la había una a la derecha creo otra puerta yo he cogido la de la izquierda que era la azul pero había otra esto es un rayote que lo flipas que está pasando? ahora me quedará la llave roja a ver quién fue el tercer eh? good boy ah! aquí está la llave roja chaval in the in the in the eh? eh! esa no se abre night vale y ahora aquí qué? aquí nada No hay entonces un tercer chico o chica que fuera el que... yo no sé. Vale, ya tenemos todas las llaves. La cadena se mueve. Es que de ahí va a salir algo al final. Un corazao. Do it. Y así acabamos con el demonio de la caja de juguetes. Vale, matamos al demonio de la caja de juguetes. El malo era el demonio que estaba dentro de la caja de juguetes. Incluso a pesar de estar todavía atrapado en esta caja, espero que haya hecho lo correcto. Espero. Fui un buen chico. Vale, el niño se ha quedado atrapado dentro de la caja, pero por lo menos ha hecho lo correcto matando al demonio. Final 3 de 3. Y el 1 de 1, que es coger... matar a los gatitos... Será el pastel. Ah, sí que puedo pasar por ahí sin coger el cuchillo. Porque ya no puedo hacer nada. Para ir a la madre necesito matar a los gatitos. Lo cual es una putada. Voy a matar a los gatitos. A la madre y a la abuela. Y si mato... Ah, y si mato la caja antes de matar a nadie. También lo puedo probar. Pero ahora que ya he matado a un gatete, pues lo siento mucho, pero... Ahora toca la morisión. Ahora ya podemos entrar aquí. En el pastel no deja hacer nada. El pastel no se puede hacer nada. Hay que matar a la madre. Y ahora a la abuela. En vez de a la caja. Primero a la abuela. Y luego a la madre. Ahí dice, buen chico, ahora ven a mí. Pero claro, lo que dice eso es la caja. O la abuela. Pero bueno, es igual, vamos a matar a la abuela. Y seguiremos otro final. A la madre, mátala. Pero a los gatos no, por favor. A ver, abuela. Oh, Dios mío. Ah, buen chico, lo has hecho bien. Ah, pero no puedo matar a la abuela. ¿Abuela? Pero nuestro maestro requiere mucha más sangre. Pero no temas, te traeré más almas, más sangre. La abuela es una marioneta de la caja. Pero no, no puedo matar a la abuela. Esto será el final 2 de 3, porque este no lo he visto antes. ¿Emergencias? ¿Cuál es la emergencia? Por favor, ayuda. Hay un asesino que ha entrado en nuestra casa. Vivimos en el 123 de la calle de la cereza. Por favor, dense prisa. Y que voy a matar a los polis. A todos y cada uno de ellos. Más almas. Más sangre. Cinemática espectacular. Ahí estoy. Listo para reclamar más almas para el demonio. Eso sí, saben que estoy ahí porque deja un rastro de sangre. Good boy. Chan, chan. La abuela aparece con la luz. La abuela no existe. Final 1 de 3. Vale, pues ya los tengo todos. Ya los tengo todos. El 1, 2 y el 3. Así que nada. Si os ha gustado este vídeo, dale like. Suscribimos para ver los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.